La Cámara se inauguró un 2 de agosto de 1958 para defender los intereses de todos los propietarios que tenían industria, comercio y productos rurales. El primer presidente fue Juan Keugenian, el que era propietario de Kentex en esa época. La actual presidente, como corresponde, soy yo. Por eso me tienen acá hablando. Bueno, desde ese momento se comenzó con una fundación, la Cámara, a trabajar para la comunidad. Así fue que su gestión y más tarde se obtuvo la... más tarde se obtuvo la pavimentación de los accesos de la Ruta Nacional Nº 8. Trabajó intensamente en las gestiones para obtener la autonomía de Capitán Sarmiento, adhiriéndose y apoyando a las gestiones que desde antes se venían realizando y que finalmente se completaron el 29 de junio de 1961. En el año 1959, apenas a un año después de la creación de la Cámara, participan y obtienen por colecta el dinero necesario para comprar y posterior donación a la empresa nacional de telecomunicaciones del terreno que cobijó la central telefónica que surgió la posibilidad de automatizar la planta de teléfono de Capitán Sarmiento. Fue muy favorable para concretar el progreso. Posteriormente, muchos años después, cuando se formó Entel, un ente con personería judídica municipal, para convenir con Entel, la mencionada automatización, la Cámara, apoyada por sus asociados, toma a su cargo y continúa y finalización del contrato de obras proyectadas. Cuando el intendente de ese momento disolvió el ente, que se había creado el efecto, fue un autodesafío aceptado por pedidos del pueblo, todo, que concluyó exitosamente. Bueno, de ahí se logró hacer el edificio, se pasó a Entel y tuvimos una central telefónica, que no sé para qué sirvió, pero la teníamos, en este momento no sirve. Bueno, después pasaron a hacer otro tipo de conmemoraciones, y ahí empezó el centenario de Capitán Sarmiento, en 1984 se concretó la realización de una exposición agroindustrial, que ustedes se acordarán que se hacía en lo de Valls. Bueno, de ahí se hizo la Expo 100, la Expo 101, en el 85 y la Expo 102, en el 86. Lamentablemente, debido a los avatares económicos, y a esa época debieron suspenderse, quedando en imagen los momentos allí vividos, y la importancia ya a nivel provincial que produjeron estas muestras. Pasaron muchos años desde la realización de esos eventos, que motivaron a la ciudad toda. Cuando nació la idea de utilizar el predio, que con tanto sacrificio se logró adquirir, realizando la fiesta regional de las comidas tradicionales, cuya tres edición pondremos en marcha, si las condiciones económicas nos permiten, durante el mes de enero de 2019. Esperan, suciosamente, su provincialización. Tantas veces reclamada. De ahí, la mitad de nuestra vida institucional se mantuvo estable, se sumó y se restó, pero como en todos los ámbitos de la vida, hay buenas y malas. Eso no escapó a nuestra realidad ya cuando en el año 1988 era imposible mantener económicamente la entidad. Es por ello que nació nuestra gran rifa anual, donde inclusive en la actualidad ayuda a apilar los gastos fijos y de mantenimiento sumados al aporte mensual de nuestros asociados. El día 29 de junio terminamos de sortear la 30 edición, porque venían haciendo rifas, pero la 30 edición donde con mucha emoción hicimos entrega de la tan ansiada vivienda propia. Creemos que con esto también es un aporte más a la comunidad, donde entregamos una casa por año totalmente escriturada, libre de todo gasto. Así llegamos a nuestros 60 años de vida, asumiendo el compromiso de seguir trabajando, uniendo esfuerzos y velando por los intereses de quienes representamos. No logramos todos los objetivos propuestos, pero nos queda la tranquilidad de haber realizado el esfuerzo necesario para su aceptación. A las instituciones hay que defenderlas, cuidarlas y respetarlas. Eso hace la imagen de nuestro pueblo. A todos muchas gracias por seguir colaborando con nosotros y confiando en nuestra entidad. Ahora pasaremos... Como desde ya, algunos años nos satisface reconocer a quienes... Gracias. Gracias.